En más información, del 9 al 11 de septiembre se realizará la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2022, esto en el Centro de Convenciones del Estado. Vamos con Abraham Lava. El fin de semana será un fin mezcalero en Puebla, con la primera edición de Expo Mezcal Orgullo Puebla 2022. Habla Ana Laura Altamirano Pérez, Secretaria de Desarrollo Rural de Puebla. Estaremos presentando los mejores mezcales del Estado, tenemos denominación en 116 municipios, y bueno, esto hace que tengamos una producción de al menos 500 mil litros, que representa una derrama económica de más de 100 millones de pesos. Son más de 4.500 familias las que se dedican en Puebla a la producción del mezcal, en una tradición que se remonta a hace más de 200 años. En el actual ejercicio fiscal, el gobernador Luis Miguel Barbosa destinó 90 millones de pesos para apoyar la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Habla Ana Laura Altamirano Pérez, Secretaria de Desarrollo Rural de Puebla. Estamos haciendo promoción a nivel estatal, a nivel nacional y también a nivel internacional. El viernes se fue un lote de mezcal con la denominación de origen, con el distintivo Orgullo Puebla, que se ha degustado en los próximos días en Francia. Estamos próximos a mandar otro lote a Japón, que nos han pedido, y bueno, nosotros vamos a seguir promocionando. Con el apoyo del Estado, pequeños productores han dado el salto a la posibilidad de exportar sus productos a mercados, como los Estados Unidos. Habla Agustín Alba Vázquez, del mezcal Orgullo Poblano. Con la marca Orgullo Poblano, que es la que represento familiarmente, tenemos FDA, estamos inscritos al padrón de bebidas alcohólicas, y sobre todo que va posicionándose mucho mejor, con una trazabilidad exacta ante el Consejo Regulador del Mezcal. Habrá la Carrera del Mezcal, el Concurso Nacional de Mixología, foros de capacitación para los productores, el Museo del Mezcal, productos agroindustriales, artesanales y comida típica, bajo el distintivo Orgullo Puebla. También, eventos culturales. Habla Enrique Bernal Medrano, director general Mezcal Los Fuertes. Ustedes van a poder apreciar la magia de las mujeres y los hombres dedicados a mezcaleros y mezcalilleras de Puebla, donde con el cuidado también de las plantaciones que se tienen desde agaves silvestres hasta agaves también ya de plantación, nos abrimos al mundo desde el 2015, donde se obtiene la denominación de origen. Expo Mezcal Orgullo Puebla 2022 tendrá un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro de Convenciones de Puebla, con 70 marcas estatales. Para Imagen, Abraham Nah. Primera emisión, Frentes Políticos.